Estamos saliendo de este lugar buscando a las otras madres, ya que lamentablemente nos encontramos al sur de Hermosillo, atrás del Cerro de la Virgen de Villas del Sur. Hay seis personas arriba de un cerro, las cuales están gritando palabras obscenas a las madres y ya tiraron detonaciones. Por lo cual estamos juntando a las madres para retirarnos del lugar, hablando en muchas ocasiones a la Guardia Nacional. En ningún momento hemos recibido ni siquiera la contestación, menos el apoyo. Así que necesitamos que cambien estos protocolos de las autoridades, de tener que pedir la autoridad con 72 horas, ya que la búsqueda para nosotros es inmediata cuando recibimos un anónimo. No podemos esperar esas 72 horas para venir a recoger a una persona. Este lugar es donde se están recibiendo las detonaciones y los gritos obscenos para las madres. Estamos acompañadas de la policía estatal, dos de la fiscalía, uno de la comisión de búsqueda y somos 13 madres las que nos encontramos aquí dispersas. Yo ando buscando a las otras mamás que se fueron para otro lugar al tener miedo de lo que está pasando en esta ciudad, en la búsqueda de nuestros desaparecidos. ¡Gracias!